Gobierno de Tamazula, la Jefatura de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento informó a López Maraña Federico de Rancho de Mota, Varga Contreras Prudencio de San Fernando y Ordaz Aguilar Epigmenio de El Veladero que deben presentarse lo antes posible en las oficinas de este departamento en Presidencia Municipal. En Tamazula, contigo vamos por más logros que siguen mejorando tu vida.